Música Bueno pues han pasado 3 horas desde que regresamos del bosque Mi compañero consiguió una carta como vieron en el capítulo anterior Y pues él estaba a leer la hora La carta está mal escrita y yo estoy dispuesto a corregirla ahora Porque pienso que es espantoso Dice Mi amor Yo iré un vaga y no teníais que matar Meldito osqueroso de mierda Tú me rompiste el culazón Que todo el mundo sintiera Quijuana tijana de México, idiota Sabueso dorte de caca Con amor, Sarita Feliz, 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 pero mira, mira, mira esto Aquí lo escribió mal, pero aquí Aquí está escrito bien, con amor Con amor, pero aquí dice mi amor Con amor Con amor Pero algo tiene que significar esto Mira U es una T Ires es E Vago es con... pero dice vaga ¿Qué? ¿Mali? Mal, youtube Ya, mira, dice Te voy a matar por lo que me hiciste ¿Eh? Viste Pero... ¿Qué? Hay un dibujo atrás Hay un dibujo atrás ¿Qué? ¿Tú sabes leer eso? No, dice... Acamayuni, Akinah, Ailayuni, Majinah Naksautini, Naksautini, Gata, Aka, muy tu gata Hola, desde más allá Carajo, ¿qué fue eso? Estoy bien cagado ¿Qué vas a hacer? No sé qué vamos a hacer Vamos a dormir ya Sí, vamos a dormir ya a la hora Bueno, pues yo me voy al cuarto Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa? No, no, no viste ¿Pero qué fue? ¿Qué fue? ¿Puedes decir qué pasó? Creo que era ahí ¿A quién? ¿A quién tú viste? Salí ¿Aquí? ¿Adentro? ¿A dónde voy a ir? Sí ¿Dame, Majinah? ¿Dame? Mira, respira todo Vaya, ¿a Awesome, Le ! Te vas a arreglar, te vas a arreglar, ¿ok? Vale, vale Ahora Fede, te vas a buscar tranquilo, vas a besar la mamá y ya, ¿ok? ¡No te vayas! Voy a dormir, voy a dormir Voy a dormir ¡No! ¡No! ¡LUIS! ¡LUIS! ¡Hola plaza! ¡LUIS! ¿No? ¡LUIS! ¡LUIS!